La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Hoy vamos a hablar de la sexualidad femenina. Elena tiene ganas de cantar, Elena tiene ganas de cantar. Estamos en la sexualidad femenina. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Aquí estamos con una nueva cantante, a ver si se inaugura y que se atreve. Me estoy acomplejando. Estoy rodeada de psicoanalistas, poetas, cantantes, cineastas, fotógrafos. Digo, madre mía, aquí me van a echar si no hago algo. Muy bien, no que lo hagas bien, sino que tienes que hacerlo. Bueno, efectivamente, es un lugar donde hablábamos de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis. Es una escuela maravillosa porque justamente no solamente forma poetas y psicoanalistas, que ya es muchísimo, sino que además fabrica. Elena se ha hecho una fotógrafa profesional, monta vídeos, hace sonido. Cada una, ¿no? Cada uno ahí en la escuela hemos aprendido otras funciones, además de nuestro trabajo diario. Entonces, es una escuela que permite que uno vaya creciendo y haciendo. Pero claro, hay personas que llegan y quieren que esté el programa formativo de sus transformaciones vitales. que piensan que las cosas son un camino común para todos. Y el contraste que le plantea Poesía y Psicoanálisis es que es un camino que se va construyendo cada uno. Claro, porque es el deseo de uno. Es decir, que nadie está obligado. Sino que de repente uno dice, ah, ¿puedo hacer esto? Pues lo empiezo a hacer. Y así se va fabricando. Entonces, no realmente es el deseo de cada uno que va a fabricar la conjugación de estos verbos. Y por ejemplo, en esta crisis que llevamos muchos años, una situación como gris planetaria, pero también un gris más opaco en nuestro país, personas que a lo mejor no han emprendido nuevas aficiones, nuevos compromisos, nuevas cosas, que solo se dedican a gastar su energía sin producir nada en ellos. Bueno, hay mucha gente que está perdiendo su humanidad. Mucha gente está perdiendo su humanidad para protegerse, porque claro, la situación es bastante feucha. Entonces, para protegerse y entonces se vuelven, quitan, ya pierden. Perdón, y me parece muy interesante. ¿Cómo podremos definir la humanidad o perder la humanidad para que nos puedan entender los oyentes? ¿Cómo podremos decir, no estamos rodeados por zombies? Aunque a veces se parecen a los zombies. ¿Ves? Lo has dicho. Es que poder considerar que el que está al lado mío tiene que ver conmigo, que no es un enemigo. Para mí eso es una primera humanidad. Es decir, tomar el otro presente, considerarlo, hablarle. Me está llamando la atención, es muy interesante lo que planteamos o lo que surge antes de hablar del verdadero tema que nos trae el programa de hoy. Pero venimos de un recital maravilloso, el poeta Miguel Oscar Menaza, Poesía en Libertad. Y es encantador y además da gran energía cuando otras personas a través de Facebook siguen ese recital o personas vienen por varias ocasiones o vienen por primera vez a la escuela y disfrutan de ese espacio las palabras que muestran. Es decir, ¿cómo destaca la humanidad? Muchas gracias por decir, que destacan como algo especial en ese espacio donde justamente el trabajo fundamental es producir humanidad. Claro, porque vemos ahí que digo, me parece que ven gente con alma. Yo digo, claro, considerar al otro es humanizarme. Es decir, que al tratar al otro como un ser humano, yo me humanizo. No es solamente que humanizo al otro, que el otro, vete a saber si necesita mi humanización o lo que es en la historia. Hoy vi una noticia terrible. Dice, ¿la sexualidad del futuro será una sexualidad con robots? Y bueno, pero ya existe. Digo, porque hay esa sexualidad virtual donde uno se pone una cosa delante de los ojos y que ve una... Pero claro, si es todo mental, ¿por qué no? Digo, que no sé... Claro, porque... A ver, qué más... Bueno, pero que es todo mental, el poder de la mente, vete a saber si uno, pero digamos que... Pero eso no incentiva la fobia de las personas, la intolerancia de las personas, vivir en la fantasía. Sí, pero no, solamente quería precisar que no me parecía algo imposible. Sé que te voy a comprar un robot de esos reloj, robot, para Navidad, para que no estés solita. No, pero que el ser humano tiene esa posibilidad, es decir, de satisfacerse, ahora ni siquiera como un animal, sino directamente como un inmortal. Como si fuese inmortal, pero como no lo es. ¿Qué tiempos estos, qué tiempos terribles? Pese a la producción artística, poética, científica, el psicoanálisis es una verdadera ruptura a nivel de las ciencias y de los próximos siglos. Y es triste ver la ideología actual como tapa a todo. Bueno, tapad los que también quieren dejarse tapar, es decir, que claro, que hay un gran movimiento social, pero como en toda la historia de la humanidad siempre hubo personas que dijeron, no, yo quiero otra cosa, esta es mi vida y yo quiero otra cosa. Pero son minoritarias. ¿Cómo? Son personas minoritarias. Efectivamente. Claro, porque para no dejarse someter, es que la tendencia del ser humano es someterse, como si eso fuese más fácil, someterse al deseo de otro, aunque su deseo sea machacarme, digamos, que tomar las riendas de mi propia vida y decir voy a fabricar mi vida. Es muy interesante. Me has hecho cambiar un planteamiento que había tenido yo y conversando con una persona que asistió a la charla y que me planteaba, porque claro, a veces yo también caigo. Es como estamos sometidos a la ideología, a la moral, a la educación y tal, que eso nos somete y tenemos que buscarnos la vida, pero acaba de decir, somos sujetos que buscamos además el sometimiento. Entonces, que no es que el otro nos someta, que puede pasar, pero es que nosotros hay una tendencia a someternos. Y eso sabes que no lo había tenido en consideración. Claro, porque si pensamos que cuando nacemos, se supone que somos limpios. Quiero decir que ya hay que llenarnos de palabras, de deseos y nos van a fabricar nuestra manera de pensar, que nuestra manera de pensar no es nuestra. Viene del entorno en el cual yo crecí y fui eligiendo, porque claro, cada uno va eligiendo las frases para fabricarse, pero es una elección, claro, inconsciente. No es algo que dice, no, este gusto de mi madre no lo voy a copiar, pero sí, lo copio y después me tengo que vivir con ese gusto que era de mi madre. ¿Cómo hago para despegarme de ese gusto? Con otro gusto, con otro gusto. Tienes una canción. ¿De qué? De los gustos. De abandonar el pasado. ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo. ¿Qué dice? Olvídate de la niñez. Ah, sí. Donde todo era dolor. Así que bueno, ¿no? Que dice, acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde solo reinaba, el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de la niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Sí, claro, eso es una... Una enseñanza importante. Sí, es una interpretación. Es una interpretación de decir que solemos vivir así. Es decir, que queremos mantener... Porque claro, la infancia pensamos que fue un momento ideal donde... Pero no, fue un momento muy duro para... Tuvo que pasar por toda esa infancia que es una cantidad de decepciones. De decepciones. Porque el niño cuando se tiene que enterar que no está solo con la madre, que hay otros... Y que además del padre, la madre también desea otra cosa. Que después vienen los hermanos. Son todos choquis, choquis, ¿no? Digo, para poder así avanzar. Pero eso son infancias traumáticas. No, 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 no. Son las infancias de todo el mundo. Sí. Claro, que todo el mundo tuvo que pasar por eso. Pero después como hay esa amnesia. Esa amnesia infantil. Pues después uno se olvida todo. Se olvida todo. Todos esos sufrimientos. Cuando los niños son muy jovencitos, empiezan a tener pesadillas, tienen angustias, tienen miedo de perder el amor de los padres, tienen miedo por aquí. Como parte de su proceso normal. Claro, que es el proceso de crecimiento que tiene que pasar. Cada uno lo pasará de un modo diferente. Pero que la infancia en sí no fue algo así maravilloso donde venían los reyes todos los días. Que va, que va. Hay pacientes que te vienen directamente hablando de la infancia. Bueno, por la idea que tienen. Y por qué también. Porque su cabeza todavía está unida a las cosas de la infancia. Es decir, que todavía no pudieron romper como si su vida presente no fuese bastante atractiva. Entonces todavía van a buscar cosas del pasado. ¿No? Fueron los primeros amores. Es que eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Fueron los primeros, las primeras enseñanzas. Los primeros aprendizajes. Aprendí a hablar, aprendí, ¿no? Me acuerdo de una frase que decía, amenaza, que los familiares son importantes porque son las personas con las cuales yo aprendí a hablar. Intercambie mis primeras frases con esas personas. Está claro. Tienen una, ¿no? Que participaron en mi formación. Pero bueno. Y eso te tiene que someter para el resto de la vida. Por favor, por favor, Elena. No, está el diván, ¿no? 91-559-6436. 91-5596-436. O también el correo de programa Lasexualidadfemeninarradio.com. Es decir, que es un lugar donde el diván es un lugar para ayudar a tomar un poco de distancia. Es decir, que infantil vamos a seguir siendo. Entonces, no se preocupen, no nos vamos a poder abandonar del todo. Pero alguna distancia podemos tomar para poder tener nuestra propia vida. Es decir, que llamar al psicoanalista no es tanto para curar heridas pasadas, sino que es un trabajo para vivir el futuro con otras nociones sobre la vida y la posición de uno. Y así se cura el pasado. Es que, pero curar el pasado es porque voy a tener beneficios en el presente. Entonces, como tengo beneficios del presente, ya no necesito ir al pasado. Ya el pasado toma otra... Le saco las enseñanzas. Me acuerdo de dónde aprendí esto, de dónde aprendí lo otro. Le saco otro valor al pasado. No cosas todas cargadas de afectos, sino que ya se transforman en otra cosa. Pero, ¿por qué he ganado algo? Primero hay que ganar algo. Tengo que ganar algo y después puedo transformar lo otro. Y para ganar algo, claro, hay que aprender a hablar. ¿Y las transformaciones parten de la imaginación? No, que va, que va, que va. No, no son de la imaginación. Son de la fabricación de nuevas frases. Fabricar... ¿Frases con quién? Con el psicoanalista. Porque es la única persona que se va a ocupar de escucharte a ti, exclusivamente a ti. Él no compara su vida con la suya. Él te escucha como un sujeto psíquico. Es decir, te escucha, te estudia. Te estudia la ciencia, te estudia con la ciencia analítica. Entonces, esa posibilidad de ser pensada por una ciencia, de ser pensado por una ciencia, te abre un montón de campo. Sobre todo en una ciencia como el psicoanálisis que te piensa. Porque, claro, si te piensa la medicina, te piensa con causas, te piensa... De otra manera. Pero el psicoanálisis te piensa con muchísimo más libertad. Pero, a ver, suena como la panacea. No, porque hay que hacer un trabajo que panacea. Psicoanalizarse te ahorra los problemas, te lo soluciona. No, pero te tomas otra dimensión del problema. Es que el problema toma otro color. Y ya ni lo llamas problema. Además, tengo cosas que hacer. Pero ya no es un problema. Es una dificultad, es algo para resolver, es algo para transformar. Pero no, llamar problema, problema no. Que uno cambia su explicación de las cosas. También. Claro, por supuesto. Todas las palabras, todo su diccionario. El diccionario también se va modificando. Es decir, que una palabra que tenía o con el cual uno tropezaba y que después se pega y se junta con otras. Y ya deja de ser lo que era. Digo, se gana otra cosa para dejar de ser lo que era. Y los jóvenes y los mayores somos iguales o diferentes. Eso, de eso queríamos hablar hoy. De la sexualidad a la tercera edad, pero se nos fue. Nos fuimos para otro campo. Parece ser que no nos atrevemos con la sexualidad de la tercera edad. Una canción de Menaza que cantas tú, que es muy interesante, que habla de que nadie había pensado que a los 70 años yo tenía amor y sexo. No que nadie lo había pensado, sino que nadie se quería ocupar de eso, ¿no? Porque dice, como dice, de mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Claro. Y que pensé. O no, que no había como en la juventud, como si fuese una cosa, pero deseo hay siempre, deseo hay siempre. Por eso que son importantes los demás, porque imagínense, toda esa gente, esa gente a tercera edad que vive sola, que se ha alejado de todo el mundo. La soledad es una enfermedad para los mayores. Sí, por supuesto, porque le llevan a la tristeza y le mata. Entonces, ¿desaconsejamos la soledad? No, mejor pelearse con los demás, mejor estar en relación con los demás, establecer relación, porque si no, es una relación que igual vamos a tener, pero en la fantasía. Entonces, no hay realidad, es todo en mi cabeza. Entonces, cada vez que me doy cuenta que en la realidad no he producido nada, eso duele. Hay que producir relaciones. Que no nos van a estar exactamente a nuestro gusto. No existen relaciones a nuestro gusto. Pero que hay maravillosas relaciones que se pueden fabricar y que hay que ponerse en relación. ¿Qué queda tiempo, Elena? No, porque además este tema merece un programa, lo tratemos ampliamente, y donde también traigamos aforismos de la vejez, de amenaza que pueden ser de gran utilidad para guiarnos en ese planteamiento de la sexualidad de los mayores. Porque, bueno, o tenemos mayores cerca o nosotros vamos para esa edad. Tenemos que ir pensando nuestra vejez. Ah, por eso no hemos hablado de eso, porque no habíamos reunido todo el material que después queremos hablar, efectivamente. Bueno, nos despedimos porque no queremos agotarle, sino que estén impacientes para nuestra cita de mañana. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!